Vamos a morraza por ahí, este video es de la canción, voy a hacer aquí una canción de los rancheritos del Topo Chico Un saludo ahí para mi compadre Hugo Carvajal que me está mandando por ahí un mensaje Ahorita le contesto su texto por ahí, un saludo para él y toda la gente de Plazuela Y Río Verde, Salud Potosí y la gente de Ciudad Fernández Esta canción se llama Con la misma espina, es una canción por ahí de los rancheritos del Topo Chico Del señor Catarino Leos, es uno de los boleros preferidos de un servidor, que me gusta mucho ese bolero a mí Desde mucho tiempo me lo aprendí cantado y tocado Y aquí en esta ocasión la vamos a tocar en el tono y la escala de C bemol en un acordeón de sol Así que vamos a estar utilizando lo que es el máster y el clarinete La vamos a sacar más o menos a un estilo propio, si se puede llamar así porque pues ya ven que todos los adornos Pues ya de una manera u otra ya los hizo, pero vamos a sacarla como yo la puedo tocar aquí Usualmente casi siempre la toco en una colón de pan en el tono que sigue, pero vamos a ver si lo puedo hacer aquí en esta escala Ahí la estaba pidiendo por ahí, esto es por un camarada que se llama Diego Ortiz Que estaba pidiendo por ahí canciones de los rancheritos Ahí en la página de Acordionista 100% me mandó un mensaje privado Y aquí le va esta canción, a ver si le gusta, no sé si la conoce Pero pues son de los éxitos chingones de los rancheritos Y va más o menos así Bueno así comienza la canción Vamos a darle en tiempo despacio Si tienes una colón de tres registros pues te va a ayudar para darle el sabor que le queremos dar aquí a la canción esta Repito es una canción por ahí del señor Caterino Leos Vamos a comenzar así Aquí vas a picar en sextas En primera decimón Adentro Puedes hacerle así O también meterle aquí sexta y lo que es la tercera correspondiente a esta misma pisada Hola, y new caboda ¿Has pedo? ¿Has pedo? Si te va a ayudar, qué te va a dar acá Ya se levanto más O dejen algo un poquito más La cámara para atrás Puedes presionarle así O también completo Lo que viene haciendo es esta parte Y esto Para hacerle más fácil sería así Para afuera Y luego para adentro Para afuera Para afuera Puede ser para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Como hacer Lo hago para atrás Para afuera Para afuera Para afuera Para adentro En ese momento Le cambian Si tienen una de tres Si no quédense en la misma Le cambian en este sonido Y luego van Para afuera 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 Y luego van a hacer irene los boleros casi en su mayoría todos tienen una entradita porque entra la voz la entradita de este bolero va a ser la más común de todas que es se va de segunda de segunda a primera cuatro pasos recorriendo la escala exactamente como es de segunda a primera una, dos, tres, cuatro me has herido cuando llegues a este punto es cuando la voz entra me has herido en lo más la canción va a ir me has herido en lo más sería me has herido no más cuando diga más le puedes meter un acorde de tercera me has herido me has herido me has herido no más no más sería en lo más y luego puedes hacerle para adentro fondo segundo fondo fondo de mi alma no te abaste con la fe que puse en ti no me has herido no se falta no se falta Acabaste Con la fe Acabaste Con la fe que puse en ti No hace falta Tercera Que me des Aquí viene siendo Yo creo que es un sol bemol Fa sostenido No hace falta Tercera Que me des Sol bemol Fa sostenido Explicaciones Es mejor Es mejor Que todo termine así Me voy lejos De nada Vuelvas a verme Te lo juro El olvidar Que un día te ame Las heridas Tercera Y a mi Todo Ahí va a ser un fa sostenido Sol bemol Corazón Existe Es mejor Que todo termine así Ahí va a ser una preparación Lo dice Y maldito Tercera El haberte conocido Vas a aventar otra vez esa preparación Tu vertiste En mí Que hay en mí Pero espero Esta pasadita ya no la estoy explicando otra vez Porque ya la hicimos Pero espero Que esta espina Que hoy me clava Esta espina Que hoy me clava Esta espina Esta espina Que hoy me clava De la clave En el corazón a ti Esa es la canción completa y además sería Tocarlo otra vez Es la única diferencia de la introducción viene siendo que Puedes hacer la misma pasadita esa Pero vas a aventar una preparación En vez de hacerle Eso sería Y maldito El haberte conocido En el corazón Convertiste Esté en mí Que hay en mí Que hay en mí Pero espero Que esta espina Que hoy me clava De la clave De la clave Es una canción Ya para terminar podemos usar una terminación De la clave del corazón a ti Y ya para terminar Puedes quedar también en un menor También haciendo aquí un sol menor O aquí Yo creo Quedaría mejor aquí Es todo raza por ahí Espero que les haya gustado este bolero Es uno de mis favoritos ¿Verdad? Siguiera poniendo más videos por ahí Para la raza Para que aprenda Y para que Complacere a la gente Voy a tratar de complacer Por lo menos de lunes a jueves A una persona nomás Ahí en la página Ahí de Acordionista 100% Así que Póngase Vayan a la página Esta Facebook.com Diagonal Acordionista 100% Acordionista 100% Acordionista 100% Acordionista 100% Acordionista 100% Acordionista 100%